Todos así, yo busco al Señor, elevo mi alma a Dios. Hoy te adoro, Señor, y te alabo, mi Dios. Te adoro, mi Jesús. Te adoro, mi Señor. El programa de hoy es del gozo en la familia con Jesús. Vamos a empezar con unos chistes. Una manzana estaba esperando el autobús. Vino una banana y le preguntó, ¿hace cuánto que espera? No, yo siempre he sido manzana. Ay, ay, le picó una serpiente. Cobra, no, gratis. Bueno, hermanos, el tema de esta tarde va a ser acerca del gozo en la familia. Y está basado en el Hogar Adventista, capítulo 70. Donde la hermana White habla de la importancia de que haya gozo y alegría en el hogar. Y escogimos eso porque muchas veces cuesta tener eso cuando hay tantas cosas que estamos pensando y la risa y la alegría es casi lo último que queda. Estamos cansados. De mi parte estoy cansada. No tengo ganas de nada más que quisiera estar en silencio. Pero especialmente cuando hay niños, la risa y gritos y correr y todo eso nunca falta. Así que esta tarde de esto va a tocar el tema. Pero antes quisiera pedirles si alguien tiene alguna petición que quisiera pasar a escribir. Que después del culto vamos a quemar estas peticiones. Voy a dar un minuto si alguien quisiera pasar a escribir una petición. Voy a contar un chiste mientras esperamos. Uno más. ¿Cuáles son las vacas más perezosas? Las vacaciones. Ah, sí. Las vacaciones. Sí. En el capítulo 70 dice la mano guay. Cuando los cristianos parecen tétricos y deprimidos como si se considerasen sin amigos, dejan una impresión errónea acerca de la religión. En algunos casos se ha tenido la idea de que la alegría no cuadra con la dignidad del carácter cristiano. Pero esto es un error. En el cielo todo es gozo. Y si admitimos los goces del cielo en nuestra alma, y hasta donde podamos los expresamos en nuestras palabras y conducta, ocasionaremos a nuestro Padre Celestial más sagrado que si somos sombríos y tristes. Quisiera también continuar a ver si… Yo sé que no hay muchas familias, pero los que son abuelos aquí tal vez nos podían… o con hijos grandes tal vez algunas ideas de qué hacían ellos, o los que se recuerdan cuando eran niños, qué hacían ellos en familia que ellos todavía recuerdan que causaba alegría y que hasta ahora todavía recuerdan. ¿Hay alguien que quisiera compartir? Yo, que me acuerdo tanto, tanto, mi papito era pastor, pero a pesar de que en esos tiempos andaban en bicicleta, burro, caballo, lo que fuera, siempre que él llegaba, él llegaba a jugar con nosotros. Y jugábamos afuera al gavilán y la gallina, a los colores, a las ollas, pero eso era algo constante antes de irnos adentro. Luego ya los niños se le hacía el culto y todos a dormir. Entonces yo siempre recuerdo eso, que él siempre nos dedicó tiempo para jugar, para reírse, para hacer chistes, y eso para nosotros hasta hoy en día perdura, ese tiempo. Yo tengo un bonito recuerdo de mi abuelita por parte de mi papá. Ella perdió la vista por 10 años, antes de morir, ¿verdad? Pasó como 10 años sin poder ver, pero ella, aunque no veía, siempre jugaba con nosotros, los nietos. Entonces, sin ver, ella se ponía a buscarlos porque no nos veía. Y ahí nos andaba buscando. Y pues me recuerdo mucho de eso, porque ahora pienso y digo, ¿cómo lo hacía? O sea, ella jugaba con nosotros a pesar de su discapacidad. Y ahora hay veces que no queremos jugar, ¿verdad? Estamos cansados. ¿Alguien más? Sí, yo recuerdo mucho a mi abuelo, aunque ya tiene añísimo que murió, mi viejito bien enérgico. Yo le recuerdo mucho porque a él le gustaba rajaleña. ¿Ustedes saben qué rajaleña va? En esos tiempos, yo que estaba bien chiquitillo, yo me acuerdo, y me lo dije bien, me recuerdo. Estaba pequeño, pero era tremendo yo porque él vendía leña, él la manojeaba y la vendían. Y de eso vivía él, ¿verdad? Entonces le gustaba, a las cuatro de la mañana, estaba rajando la leña para manojear, y me decía, porque tengo que mañanear, porque la gente viene a comprar la leña, tiene que estar lista, ¿verdad? Porque él no la hacía por gusto, los manojos, sino que le gustaba hacer un ciento de leña para que estuviera lista. Ya cuando la gente solo le daba, ya le pagaba así rápido. Pero yo siempre tenía esa mentalidad, como a mí me gustaba ir a comprar así, cualquier cogelado así. Entonces yo le decía a mi abuelo, abuelo, le decía, ¿ya vendió? Entonces yo le tocaba así. ¿Y qué querés? Dicho, me decía yo, no, que me regale para los helados. Así no he vendido, espérate, me decía. Entonces, pero a mí me gustaba, porque él era buena gente, siempre me regalaba para mis helados, y me recuerdo, estaba bien cipotillo yo. Bien con él lo recuerdo mucho el viejito, porque era bien trabajador, me recuerda mucho. ¿Algo que hacían ustedes con sus hijos, tal vez? Algo que era como una tradición en casa, era los viernes. Cuando iba ocultándose el sol, había música que era solamente para el viernes en la tarde, música clásica, religiosa. Y recuerdo que Steven tenía dos añitos, y cuando escuchaba eso, aplaudía y decía, ya va a ser sábado. Y trataba de que la cena del sábado, por ejemplo, vamos a hacer este viernes ositos. Ellos hacían los individuales de ositos, galletas de ositos, adornábamos todo de osito. Y las tradiciones, ese tipo de tradiciones, el sábado en la noche, los parkour, las palomitas, y la movie, hasta hoy en día, que no están con nosotros, donde ellos están, tienen esa tradición, porque ha repercutido, y eso hace que la familia se sienta más gozosa. Voy a pedir al pastor de Gracia, si podría pasar a tener la oración. Y la hermana dijo que para este mes, que la tenemos la, 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 esa, que escogiéramos, algo por qué orar. Yo quisiera que este mes oráramos, por los jóvenes que han estado en este iglesia, y se han salido, desde que yo empecé, han habido muchos, que lastimosamente no están, pero yo todavía veo, quisiera que oráramos por ellos, y también por cada, me imagino que cada persona, que tiene miembros de familia, que tal vez todavía, no ha entregado su corazón a Jesús, quisiera, o que se ha salido también, quisiera también, por esas personas. Gracias. Vamos a, vamos a ponerlo para estar bien, por favor, con el que quiera, por el día, por el día. Pues, Dioso Señor, que estás en el cielo. Amén. Esta tarde estamos aquí, agradecidos, porque nos ha dejado, nos ha dado un día más, querida, y podemos venir aquí, a mediar de semana, para, a lograrte, aprender, y mantener nuestra fe, fresca siempre. Queremos darte gracias, por este día hermoso, que nos has dado, en medio de, quizás, problemas, para algunos, pero gracias, porque sabemos, que no importa lo que pase, tú siempre, estás con nosotros. Amén. Esta noche, tú has escuchado, las palabras de gratitud, de los hermanos, pero al mismo tiempo, he escuchado, las peticiones, que se han hecho. Amén. No tenemos que repetirla, porque tú sabes todo, sabes cuáles son, nuestros problemas, de manera muy personal. Amén. Y solo queremos pedirte, Señor, que tú contestes, esas peticiones, nuestros hermanos, que podamos mirar, para el cielo, y saber, de que tú, estás ahí, eres real, caminas con nosotros, miras nuestros problemas, estás más que abierto, para ayudarnos, y, solamente queremos pedirte, que tú nos ayudes, a confiar en ti, bajo todas circunstancias, en las buenas o las malas, podamos encontrar, palabras de gratitud, porque, aunque nosotros, no entendemos, las cosas que ocurren, y a veces nos parecen, negativas, tienen un, tienen una razón, de ser, en la edificación, de nuestro paraíso. Gracias, Señor, también, porque, podemos venir, a escuchar tu palabra, abre nuestra mente, en nuestro corazón, para que siempre, seamos sensibles, a escuchar, esas palabras de vida, que podamos salir de aquí, con la, decisión de, servirte, y seguir, servirte, y ayudar a otros. Queremos pedir también, por nuestros, nuestros jóvenes, nuestros hermanos, para que en esta hora, de la historia, no, no perdamos la ruta, señores, y aquellos que están, pasando los problemas, y están lejos, los ponemos en tus manos, traerlos, antes que sea demasiado tarde, contestan a nuestras plegarias, para tu gloria, y para tu honra, y gracias por todo, en el nombre de Jesús, Amén. Amén. Buenas noches. Buenas noches. Si lo permitimos, siempre habrá algo que nos moleste. La vida es como la hacemos y hallaremos lo que busquemos. Si procuramos tristeza y aflicción, si estamos en disposición de magnificar pequeñas dificultades, encontraremos bastantes de ellas para embargar nuestros pensamientos y nuestra conversación. Pero si miramos el aspecto alegre de las cosas, hallaremos lo suficiente para comunicarnos ánimo y felicidad. Si damos sonrisas, ellas nos serán devueltas. Si pronunciamos palabras agradables y alentadoras, nos serán repetidas. En algunos casos se ha tenido la idea de que la alegría no cuadra con la dignidad del carácter cristiano. Pero eso es un error. El cielo, todo es gozo. En el cielo, todo es gozo. Y si admitimos los gozos del cielo en nuestra alma y hasta donde podamos los expresamos en nuestras palabras y conducta, ocasionaremos a nuestro Padre Celestial más sagrado que si somos sombrios o sombríos. Sombríos y tristes. A todos incumbe el deber de cultivar el buen ánimo en vez de rumiar sus tristezas y dificultades. Muchos son los que no solo se hacen desdichados así, sino que sacrifican su salud y felicidad a una imaginación mórmida. Hay en derredor suyo cosas que no son agradables y se los ve de continuo con un rostro ceñudo que expresa su descontento con más claridad que sus palabras. Estas emociones deprimentes perjudican mucho la salud porque estorba el proceso de digestión de la digestión. Si bien el pesar y la ansiedad no pueden remediar un solo mal, sí pueden causar mucho daño. Pero la alegría y esperanza, mientras iluminan la cena de los demás, son vida a los que las hagan y medicina a toda su carne. Otro párrafo que les quería leer. No concuerda con la voluntad de Dios que seamos lóbregos o impacientes. ¿Hay algún sinónimo de lóbregos? ¿Qué es lóbregos? Sombríos. Sí, siempre va a tener como triste, deprimido. O impacientes. No que seamos livianos y triviales. A chico parado. A chico parado. Me gusta. Eso es el tema. No que seamos livianos y triviales. Satanás se esfuerza por llevar a las personas de un extremo a otro. Dios quiere que, como hijos de la luz, cultivemos el espíritu animoso y feliz. A fin de que proclamemos las alabanzas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz al día. Amén. Estaba, me impactó mucho el capítulo porque a veces uno no se da cuenta de cómo es uno en su carácter. Y cuando veo esto, veo cómo es que Dios o Jesús quiere que seamos, ¿no? Lo importante que es meditar y reflexionar en el carácter de Jesús. Que fue un carácter, me imagino, bellísimo. Lleno de paciencia, de seriedad en las cosas que deben de ser serias. Pero a la vez, alegre y de amor. Y este, les voy a contar algo personal. Hay un ser que me ayudó mucho a darme cuenta de que estaba yo en un error. Que a veces le cuesta uno admitir. Me voy a enseñar al ser este que me enseñó una gran lección o grandes lecciones y me sigue enseñando. Aparte de mis hijos. Ese es mi perro. O nuestro perro. Y este, yo nunca había tenido perro. Nunca había lidiado con un animal. Y cuando conseguimos a este perrito, lloraba. Lloraba por todo. Aullaba en la noche. Y yo me desesperaba. La verdad, me desesperaba. Yo no sabía cómo controlar yo a un animal. Y este, y le hablaba mal. Al principio estaba yo alegre, ¿no? De tenerlo. Solo después, me empezaba a desesperar en la noche. Y este, no. Obviamente nunca lo maltraté. Pero hubo varias ocasiones en que yo deseaba no tener a ese perro. Y me arrepentí de haber yo contribuido a que tomara una decisión de agarrar a ese perro. Hasta que, este, no me acuerdo por qué, pero creo que fue en un programa de un tipo en la tele que se llama Edgar Milán. No, Cesar Milán, ya le puse mi nombre. Cesar Milán. Y él tiene una frase que es calmness, ¿no? Usted debe de estar calmado para intentar lidiar con un perro. O sea, si usted no está tranquilo, el perro no va a estar tranquilo. Y entonces, eso me hizo que me autoanalizara. Y dije yo, bueno, la verdad es que no soy una persona tranquila cuando se trata de este perro. Porque yo me desespero. Y quiero que desaparezca el ruido y los ladridos. Y entonces, yo soy el que estoy mal. Y eso me llevó a reflexionar también en cómo es que Jesús me está observando cuando yo trato al perro. Y a la vez, cómo también trato a mis hijos. Porque con mis hijos también a veces se ponen los canijos que se ponen con sus risas. Y no paran y ya tienen que dormir. Y están con la risa y con la risa. Y uno de padre está cansado, se desespera. Y eso me enseñó que debo ser más tranquilo. Que hay algo en mí que no está bien. Que debo de tranquilizarme. Y meditando más en el carácter de Jesús. Y ejercitando más el autocontrol. Creo que me ha ayudado bastante. O sea, no digo que estoy ahí, pero me estoy controlando. Y increíblemente, cuando yo empecé a cambiar, siento yo que el perro, no sé si la estoy de acuerdo, pero el perro se ha tranquilizado más. Después, de hecho, estuve leyendo que ese tipo de perros no responden bien a la disciplina muy dura. En pocas palabras, quieren que les hable bonito. Si usted les habla bonito y con paciencia, el perrito entiende más. Entonces, estaba yo leyendo acerca de esto. Cómo es que la actitud negativa afecta la salud de uno. Como dice la hermana Kerepa, que interfiere con la digestión. Y estuve leyendo la negatividad. Hay varios tipos de negatividad. El cinismo. Uno tiene que ser cínico. Eso es negatividad. La hostilidad. El notar solo lo malo en la gente. El creer que alguien, que si algo o alguien no es perfecto, entonces está mal. En contarle solo algo negativo a las personas. Sin darse cuenta de que todos tenemos, somos seres caídos, ¿no? Y todos estamos intentando mejorar. Bueno, la mayoría estamos intentando mejorar. El asumir conclusiones. Asumir que algo mal va a pasar porque debido a las circunstancias presentes. El tener una mente catastrófica. O sea, creer que todo va a estar mal. El echarle la culpa a otros. El reaccionar o el razonar conforme a las emociones. ¿Cómo es que la negatividad afecta a la salud? Y algo que me llamó la atención, como si esto es de parte de la Universidad de Maryland, creo. Bueno, una universidad, ya no tengo la cita aquí. Pero la negatividad manda a nuestro cuerpo estrés y lo pone en un modo de luchar. Nuestros cuerpos están diseñados para lidiar con situaciones estresantes. Y lo hace, ¿cómo se dice? Releasing. Lo hace release. Sacando. Liberar. Liberando, liberando este cortisol en el sistema circulatorio. Haciendo que uno se haga más alerta y enfocado. Eso quiere decir que un poco de estrés es bueno porque nos ayuda. Pero si este periodo se extiende por largos tiempos y estamos constantemente en un estado negativo y de ansiedad. Interfiere con la digestión, que es exactamente lo que la hermana que estaba diciendo hace décadas. ¿Qué es lo que causa la negatividad? Algunos de los efectos negativos de tener una actitud negativa, de siempre tener una mente negativa, es dolores de cabeza, de pecho, fatiga, problemas estomacales, problemas para dormir, la ansiedad, la depresión, recluirse socialmente, de cambios drásticos en el metabolismo, ya sea comiendo de más o no comiendo. Y bueno, este artículo presenta unos pasos a seguir para poder sobrellevar la negatividad o combatir la negatividad. Si es que usted tiende a tener una mente negativa. Lo primero que ellos dicen es reconocer lo que es real. Vea lo malo y lo bueno en el mundo y vea en pocas palabras el vaso medio lleno, no lo vea medio vacío. Viva en el momento, enfóquese en lo que está en el presente. No se pase horas pensando en lo que va a pasar, en qué difícil está esto, no lo voy a poder aprender. Es muy difícil. Simplemente enfóquese en el programa que tiene ahorita e intente encontrar una solución. Sea positivo y esto requiere de hábito. No es algo con lo que a veces se nace. Mucha gente tal vez sea nacido por naturaleza, pero es algo que usted puede practicar, es tener una mente positiva. Y algo que me gusta mucho es, pase tiempo elevando a otros. Si usted pasa tiempo poniendo abajo a otros, lo siento, pero es una persona negativa. Si a la persona solo le ve lo malo, usted es una persona negativa. Si solo ve a una persona y le ve crítica, usted es una persona negativa. Pero si usted a esa persona, cuando la ve, aunque usted no la encuentre, de 100 cosas que le observe, solamente una le ve bien, no sé, le gustó su corte de pelo, dígale, dígale qué bonito parte de pelo, pero eleve a las personas, no las, no las, no las, don't put them down, ¿no? Y esto son consejos de un, de gente que no sé si creen en Dios o no, pero va muy de acuerdo con lo que uno debe de ser como cristiano. Yo no veo a Jesús criticando a nadie, lo veo siempre con una sonrisa. A los niños y a Sheila y a mí nos gusta ver mucho algunas series de la vida de Jesús. Y nos gusta también, a los niños especialmente les gusta mucho irse a dormir con la Biblia. O sea, hay una aplicación en la que usted puede poner la Biblia. Y este, y entre más uno se llena de cómo fue Jesús, no veo yo cómo uno pueda pasar tiempo en miseria o siendo tristes y no tener alegría en el corazón. Es todo. Es lo que tengo para ver. ¿Podemos orar? Comentar. Oh, comentar. No. Yo pienso que Dios ha sido tan, tan maravilloso en crear el cuerpo humano, el ser humano, ¿no? Que él mismo lo creó a su imagen y semejanza. Pero ha puesto en nosotros las hormonas. Este, que por ejemplo, cuando una persona está muy alegre, lo que es la serotonina y las endorfinas y todas estas hormonas se aumentan y nos ayudan a que nosotros tengamos más salud. Este, el Señor nos hizo a nosotros no como islas que estamos ahí arrinconados y no hablamos y no reímos y no sonreímos. Yo pienso que está muy bonito el tema que trajeron ustedes esta noche como familia, pero yo pienso que nosotros debemos de sonreír más, estar más alegres, reírnos más. La risa es un ejercicio que uno necesita hacer a diario. Hay personas que realmente por naturaleza no se les ve una sonrisa en la cara, pues esa es su naturaleza. Pero por lo menos hablar con otras personas, sonreír, estar alegres, verle el lado positivo a la vida. Si yo me estoy quejando, ay, no tengo pelo, pero después digo, ay, tengo mucho pelo, ¿qué voy a hacer con este pelo? Ay, ¿por qué estoy tan así? Ay, entonces vamos a estar viendo siempre lo negativo. Y entonces todas esas serotoninas, endorfinas y todo que aumentan nuestra felicidad se van a venir abajo. Yo pienso que como cristianos, señores de Jesús, porque Jesús era alegre. Él era alegre, él era sociable, él iba a fiesta. Él se reunía, él nos dio ese ejemplo. Yo, gracias Edgar y Sheila por traer este tema, pero nosotros debemos de ser más felices, más positivos, a pesar. Bueno, y también a la vez no podemos ver lo que no tenemos. Y si Jesús está en nuestro ser, en nuestros pensamientos, no podemos. No podemos ser tristes, ¿no? Pero bueno, es que, ¿qué podemos decir? La verdad es que las cosas de nuestra vida personal, en lo que estamos viviendo en este mundo entero, ¿verdad? Jesús tuvo tristezas en el tiempo de él también, también tuvo su alegría. Pero también nosotros, hay momentos que sentimos alegría espiritual, pero hay momentos también que los agobia la vida de lo que estamos viviendo. Porque estamos en una guerra entre el bien y el mal, y no podemos decir que yo me voy a sentir que solo va a ver en alegría en mí, y que solo voy a tener un carácter, oh, ya para irme para el cielo. Sería mentiroso, porque acabamos de decir que hay momentos difíciles. Los apóstoles caminaban en rectitud, y si ustedes ven los repasos de la Biblia, cada quien tenía sus preocupaciones de la vida cotidiana. No vivían, no vivían, tenían solas, ajá, entonces, entonces, nosotros tenemos que caminar, pero sabemos, y Dios nos conoce a nosotros, cada uno, de los que vivimos en la tierra. Porque de Dios no podemos esconder de nada. Tú sabes cómo vive, y yo sé cómo vivo. Pero lo que Dios quiere, como tú dices, que no nos quiten el gozo nadie, porque la verdad es que nosotros necesitamos un gozo especial para Dios espiritual. Ya hablo de terrenal, es otro asunto ya. Pero Dios quiere que seamos siempre humildes. Gracias. Pastor. Estaba leyendo hace un momentito un texto muy cortito que habla el apóstol Pablo en Primera de Tesalonicense, donde dice que, está siempre gozoso. Claro, esa orden de estar gozoso, está escrito para aquellos que son cristianos. Hay una diferencia entre ser cristiano y no ser cristiano. Y el mundo está dividido en dos tipos de personas. Una persona que no conoce a Cristo, es muy difícil que pueda ser una persona alegre de verdad. Como cristianos tenemos muchas, pero muchas razones para estar gozosos. Y si estamos siempre ejercitando el cristianismo, viviendo lo que es, hay razones a montones para estar siempre gozosos. A mí me gusta usar la palabra de la Biblia, de estar gozosos. Y eso se manifiesta en muchas maneras. Yo pienso que ese es el mensaje que tenemos que darle a un mundo que lo que ocurre, lo que les ocurre, lo ven y no ven ninguna esperanza. Por ejemplo, inclusive frente a quizá la mayor de las emociones es cuando un ser querido muere. El apóstol Pablo dice, no os entristeiscais como los otros que no tienen esperanza. La esperanza nuestra, aún frente a eso, podemos verlo positivamente. Cuando una persona murió en Cristo, más bien debemos de cambiar la cosa, debemos de estar felices porque ya nadie lo va a tocar más. Está salvado. Nosotros seguimos aquí en la lucha, pero una persona que muere, hay muchas razones para decir, gracias Señor que lo pusiste a descansar, nadie lo vamos a tocar más y muy pronto lo vamos a ver. Así que, este, Cristo debe cambiar nuestra vida y es parte de lo que aprendemos aquí. Aprender a hacer gozosos porque tenemos que aprenderlo. Había un hermano que siempre andaba serio y parecía que andaba bravo, pero cuando le hablamos del asunto, él dice, es que yo nací así. Sí, bueno, nosotros nacemos como sea, pero Cristo nos transforma y debemos de ser, y a veces nos equivocamos porque vemos a una persona tan seria y así, pero detrás de eso, si hablamos con él, vemos que él manifiesta sus emociones de manera diferente. Hay otros que se ríen muy fácilmente, otros lo pensamos más, pero no quiere decir que no estamos gozosos. Así que, este, yo creo que parte de, del evangelio, las buenas nuevas, es de decirle a la gente que ellos pueden ver en nosotros que hay verdadera razón para estar felices. Yo pienso que, y en mi vida ha ocurrido, yo pienso que cada uno de nosotros debemos recordar que cada cosa que hagamos o que expresemos, especialmente si estamos fuera de nuestros hogares, y también en nuestros hogares, debemos recordar que nosotros representamos a Cristo, debemos representar, o sea, debemos ser cristianos gozosos, cristianos que expresen alegría, y el gozo, como hablaba el pastor, que es un gozo, es una alegría muy diferente, entonces tenemos que tener en cuenta eso. A veces, yo soy una persona de carácter fuerte, pero he aprendido muchísimo de unos años para acá, porque pienso que si yo, que si yo hago algo que no está bien, que yo insulte a una persona o le diga algo negativo, pues Jesús me está mirando primeramente, y segundo, estoy demostrando, o sea, la persona va a decirle, esa no tiene a Cristo en su corazón, y debemos tener cuidado en eso, ¿verdad?, porque cada cosa que nosotros hacemos, pues es un reflejo de Jesús y de lo que nosotros como cristianos debemos mostrar. También hay algo que tú mencionaste de ser personas lóbregas, o sea, por más enfermos que estemos, por más, este, hay veces que uno no puede, porque si es el dolor, como yo que siempre ando con dolor, y trato, pero de saludar a los hermanos bien, estar alegre, pero no debemos andar de esa manera, lóbregas es una palabra bastante fuerte, es una tristeza, una, como que te encierras en que, como decía, como dicen en mi país, como que te apesta la vida, como que estás aborrecido, que estás tan mal, estás tan mal, quizás tengas un dolor fuerte en tu cuerpo, pero lo exteriorizas de una manera más, mucho más, como peor, ¿no? Entonces, pues debemos, debemos ser personas que reflejemos siempre, que siempre nos acordemos de reflejar a Jesús en donde quiera que estemos, y también en nuestros hogares, con nuestra familia, y por más que, por más pruebas que el enemigo quiera traer en nuestras vidas, que la tarea del enemigo últimamente es destruir la familia, destruir la familia, porque Dios creó la familia, y creó los matrimonios, y al igual que el sábado, como institución, ¿verdad? Entonces, Él quiere destruir, ya sea por los hijos, por esto, por lo otro, y es un tema que vamos a tocar más adelante, y nosotros debemos estar siempre presentes que Dios es el que debe tener el control de nuestras vidas. Ahora mismo, mi esposo y yo estamos pasando por una situación difícil, y estamos en las manos de Dios. O sea, yo estoy aquí, estoy sonriendo y todo, y es una cosa seria, pero estoy, estoy, me estoy gozando aquí, me encanta el tema que traíste. De verdad que Dios es maravilloso, Dios nos habla. Dios ha traído este tema porque yo lo necesitaba, mi esposo lo necesitaba. O sea, Dios sabe todo, y como Él nos ha dado escuchar ese tema de que debemos estar gozosos, no matter what. Nosotros debemos estar gozosos y agradecidos del Señor, porque cualquier cosa que suceda, no importa, Jesús está al lado. Estamos en un fuego, pero Jesús está con nosotros. Así que eso es lo que debemos vivir y reflejar en nuestra vida. Gracias, familia, por este tema tan hermoso, y de verdad que ha tocado nuestro corazón. Por lo menos el mío, no son los demás, pero el mío lo ha tocado y you made my day. Gracias, hermano. Gracias, gracias a Dios. ¿Alguien más tiene algo que decir? Una última cosa, Edgar. Yo pienso que es muy importante lo que yo ponga en mi mente, lo que lea, lo que mire, lo que escuche. Eso es muy importante, porque si yo me lleno de cosas negativas, sin quererlo, es como, y no lo voy a sentir, porque es como una persona que huele muy mal y no siente que huele mal. Entonces, una persona que tenga, meta mucha cosa negativa dentro de sí, va a exteriorizar negativismo, pero no va a sentir que lo está exteriorizando, porque eso ya va a salir natural de la persona. Entonces, es muy importante lo que yo lea, oiga, lo que yo meta dentro de mí. Si yo estoy, no tengo que estar todo el día leyendo la Biblia, arrodillada, sino leyendo cosas positivas, leyendo de la vida de Jesús, de todo esto. Entonces, yo voy, sin sentirlo, naturalmente voy a exteriorizar lo que yo metí con mis cinco sentidos dentro de mí. Y algo evidente, ahorita que usted menciona eso, es, por ejemplo, el tema de la música. No sé si será mi imaginación, pero siento que el enemigo, en las últimas décadas, ha influenciado a los humanos a crear una música tan deprimente. Y de hecho, usted ve a corrientes de jóvenes que solo se visten de negro, que andan como reprimidos, tristes, y la música que ellos escuchan es deprimente. Y ellos así son. No, se ve que son personas tristes. A lo mejor no es coincidencia de que haya la tasa de suicidios esté tan a la alza, ¿no? Especialmente en jóvenes. Bastante. Es muy cierto lo que usted acaba de decir. Recordemos que Satanás era, o digamos, Lucifer, vamos a llamarlo antes de que se transformara en Satanás. Él era el músico en el cielo, el que dirigía el coro celestial. Y Satanás sabe muy bien cómo utilizar la música para el mal. Yo digo, no hay cosa que nos ayuda más que escuchar buena música. Buenos cantos. Hoy con la tecnología nosotros tenemos un mundo, casi diríamos infinito, para escoger qué tipo de música escuchar. Y la música nos ayuda en el estado de ánimo. Nos da también un sentido de optimismo en la vida. Y debemos ser sumamente cuidadosos en el estilo de música que nosotros escogemos. Porque hay personas que dicen lo que vale es la letra, no la música. Es todo al revés. En mi caso, por lo menos no. Es todo al revés. La letra, a veces ni se sabe lo que cantan, ni se entiende lo que están cantando. Pero el mensaje musical es deprimente. Hay personas, fíjense lo que ha sucedido casi continuamente. Esa masacre que se están produciendo. Muchas veces se producen en conciertos. ¿Ok? Ustedes recuerdan ese individuo que se subía a un edificio por ahí, que era una gran celebración, una fiesta de unos músicos, y el tipo con un rifle comenzó a matar a la gente que estaba ahí. Y a cada rato, a cada rato, escuchamos masacres que se están produciendo. El diablo sabe cómo destruir. ¿No? Yo diría, cuando uno se siente tal vez triste, escuche una buena música, que le va a levantar el ánimo. ¿No? Hay un corito que dice, canta y tus penas se irán. ¿No? Este, nos ayuda tanto la buena música. Y nosotros tenemos en YouTube, ¿no? Un cúmulo de cantantes, muchísimos, ¿no? Colecciones que aparecen ahí, de buena música. Y ojalá que echemos mano de eso. Y como dijo la hermana, no podemos llenar la mente de cosas tristes, deprimentes, y esperar ser alegre en el mundo. Es lo que uno le mete, es lo que va a salir, ¿no? Bueno, pues, bueno, es todo. Vamos a orar. Querido Padre, queremos darte gracias porque tú eres nuestra fortaleza. En ti confiamos, Señor, completamente, porque sabemos que tu poder es infinito, Señor. Nosotros somos seres humanos frágiles, sabemos que vivimos en un mundo inestable, en un mundo cambiante, pero sabemos que hay un futuro glorioso por delante. Amén. Ayúdanos, Señor. Y queremos poner delante de ti estas peticiones. Sí, Señor. No sabemos qué está escrito allí, pero tú, Señor, los conoces. Tú sabes las peticiones que se han hecho. Amén. Y te rogamos, Padre querido, que tú tomes en cuenta cada petición, cada pedido, cada situación. Amén. Tú que eres un Dios que conoces hasta lo más recóndito que hay en nuestros corazones, que tú tomes control de cada cosa, Señor. Amén. Pedimos por aquellos que han puesto a sus hijos delante de ti, a sus nietos o a un familiar. Señor, obra con tu poder, Señor. Amén. Entonces, tu santo espíritu inquieta a estas personas necesitadas, Señor, para que vengan a tus pies antes que el tiempo de gracia acabe. Señor, sabemos que el fin se acerca rápidamente. La situación que hay imperando en todas partes del mundo, Señor. Sabemos que todo esto es anuncio inequívoco de que tú muy pronto vendrás a poner fin a tanta miseria, a tanto dolor, a tanta desgracia. Y ayúdanos, Señor, a tener un corazón gozoso, sabiendo que nuestra liberación está también muy cerca. Amén. Señor, una vez más te rogamos que tú obres con cada petición que ha sido depositada aquí. Amén. Gracias, Señor. Gracias por escucharnos y confiamos en ti, Señor. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén.